El abogado defensor ha argumentado que debieran aceptarse o admitirse de sus medios de prueba por esta adjudicatura no obstante que el ordenamiento procesal penal vigente establece en el artículo 381 del Código Procesal Penal la posibilidad de incorporación de nuevas pruebas y la etapa procesal de nuevas pruebas corresponde a la etapa de juicio oral y público. Es una facultad que la ley establece para garantizar ese derecho de defensa con respecto a aquellos medios de prueba que no han sido conocidos durante la etapa preparatoria o de investigación y que no fueron admitidos oportunamente porque no se tenía conocimiento de ellos. Esto se hace en la audiencia ante el tribunal competente para conocer de juicio oral y público. Asimismo hubo elementos de prueba que fueron rechazados por considerarlos impertinentes y se hizo la argumentación respectiva por parte de esta adjudicatura a que se hacía referencia a que se pretendía demostrar que otra persona era responsable de esos hechos, sin embargo esa persona no está siendo sujeta de este proceso por lo que no devenía pertinente diligenciamiento de ese medio de prueba. Esta adjudicatura estima que en la resolución que admite y rechaza la prueba ofrecida por los señores Igor Vítkova, Irina Vítkova y Anastasia Vítkova la juzgadora se fundamentó tanto legalmente como fácticamente y en ese sentido pues esta adjudicatura estima que no se han vulnerado garantías constitucionales ni el debido proceso ni el derecho de defensa por lo que la resolución emitida por esta adjudicatura debe quedar con plena validez y efectos legales declarando sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la defensa de dichos procesados. Gracias por ver el video.